El trabajo es mirar cómo funciona un semillero, cómo hacemos nosotros cuando queremos hacer un semillero de una planta, cuando tenemos en una finca, donde sea, semilleros y queremos sacar pues al menos una plática de una cantidad de semillas que nosotros tenemos, que realmente es una mejora de semillas. Entonces, son procesos muy similares, ¿cierto? Son semilleros finalmente, el espacio muy biológico, pero también, pero aplicado a los estudiantes y profesores en una universidad. Entonces, tendríamos que revisar un poco qué era finalmente, ¿se entiende? Por investigación. Esta es una de tantas definiciones que uno encuentra, la investigación. Esta creo es de la RAE, si no me equivoco. La investigación es de cómo realizar actividades intelectuales y experimentos de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre un determinado tema o materia. Es una definición muy amplia, digamos, que se encuentra en la RAE. Pero entonces, la pregunta es, las personas que hacen la investigación, ¿cómo se forman? ¿Qué tiempos tienen para su formación? ¿En qué momento se inicia esa formación? Revisando, por ejemplo, en conciencias uno encuentra ese tipo de taxonomía, de transificación para hablar de los investigadores. Hay investigadores que están en una etapa de formación, en una etapa de lluvio, en una etapa anunciado y en una etapa serio. Bueno, hay algunos que no llenamos lo que pide ahí, entonces somos investidores, pues, un hombre especial ahí que tiene los que no hacemos la tarea de llenar todo lo que nos quiere conciencias. Y nos dejan por fuera de clasificación. Pero es una clasificación que tiene conciencias y pues, pues, que es válida. Y nosotros pues tenemos que mirar. Si vamos a hablar de los semilleros, tenemos que empezar por la parte de confusión. Realmente conciencias habla de estudiantes antes de hablar de estudiantes y investigadores en formación. Estudiantes de pregrado. Estudiantes en formación ya pronto son estudiantes que han tenido acabado su pregrado y están haciendo un tipo de maestría o un trabajo en un grupo de investigación. Entonces, ¿qué tipo de investigadores? Vamos a centrarnos fundamentalmente en los investigadores que entrarían a la formación o que están en pregrado. Entonces, haciendo aquí un pequeño esquema sobre como las etapas que lleva un investigador, que supuestamente la mayor producción está por aquí, en etapa de acroqueado, digamos, lo distribuyen de tiempo. Pero les vamos a ubicar en esta parte inicial, la parte de formación, donde estarían dando fruto los semilleros. Y así se puede decir, dando fruto, porque realmente hay que usar muchos semillas para poder sacar unas pocas plantas, unos pocos investigadores que se integren a este sistema de investigación. Entonces, un semillero se puede entender como un espacio multidisciplinario que genera un proceso de motivación, principalmente participación y aprendizaje continuo de la práctica y la metodología de la investigación científica. Cuando uno está, o son estudiantes de los semilleros, muchos tienen esa motivación, quieren hacer investigación, muchos de ellos se quedan en el camino, pues afortunadamente son semillas que no son las mejores de producto. Les falta motivación o les falta algo más. Pero igual como en el caso de un semillero biológico, no todas las semillas se convierten finalmente en una planta. Entonces, el semillero de investigación, la primera fase de formación de los investigadores. En este trabajo presentaron varias preguntas. Primero de ellas, ¿qué tipo de competencia debe poseer una estudiante de investigación? Y esto está relacionado indudablemente, pues, a cómo debe ser esa semilla que yo uso para poder hacer un semillero biológico. Se están formando los estudiantes en competencias proto-investigativas. Realmente estamos dándoles a los estudiantes interesados en investigación lo fundamental para que ellos puedan iniciar esa actividad como investigadores. ¿En qué momento está listo el estudiante para seguir a la siguiente fase? ¿En qué momento podemos llevar a ese estudiante a un grupo formal de investigación a que haga parte de una investigación dentro de la universidad o donde sea? Y finalmente, ¿cómo aplicar a esos estudiantes de los semilleros a las investigaciones formales? ¿Cómo dar ese paso final? Entonces, para solucionar alguna de esas preguntas, pues, me fui a mirar los semilleros biológicos. Entonces, los semilleros biológicos, resumen cuenta que los semilleros y los demás biológicos, todos tienen capacidad de auto-reproducirse, regularse, y podemos pensar en lo mismo que los semilleros de estudiante. Hay una semilla, toca hacer un semillero con ellos, lo hacemos, y tenemos que mirar en qué momento sacamos esta semilla o esas plándulas a convertirlas ya en plantas reales o en investigadores, y no perdernos en el camino. Muchos, y uno lo vive en la dirección de algunos programas de ingeniería, muchos estudiantes que tienen esas inquietudes por investigar, les toca finalmente irse al sector productivo, porque no tienen forma de seguir investigando. A veces son estudiantes que han llevado unas etapas bien interesantes de información de investigación, pero falta articular todo eso con un sistema de investigación mucho más formal. Entonces, si nos centramos un poco en esta parte, la parte de las semillas, del semillero, y el momento del trasplante, del trasplante, entonces, en este sistema biológico, uno encuentra, indudablemente, estos sistemas biológicos hacen parte de ciclos biológicos, donde hay transformaciones. Entonces, uno de los, entre los más interesantes, pues es, probablemente, el de los seres humanos, pero hay muchos más ciclos biológicos. Entonces, uno puede encontrar, tipo, ciclos biológicos, reflojando la mariposa, los seres humanos, el champiñol, tratando los sistemas biológicos, sistemas vegetales, sistemas animales. Entonces, ¿por qué no pensar en que los investigadores también deben decidir ciclos para poder mantener y mejorar constantemente el dinámico? Entonces, normalmente uno piensa que si dice un investigador joven, o sea, un investigador de información, un investigador asociado, un investigador senior, y este de acá debería ser el encargado de formar estas nuevas semillas, ¿sí? Para poder mantener un ciclo que tenga constante preparamiento. Entonces, claro, estos investigadores llevan ciclos, hay ciclos muy parecidos con los que tienen un producto, un ciclo de vida, tu producto. Entonces, en este ciclo que está aquí, terminando ya tu vida, un investigador senior, debería ser encargado de cerrar el ciclo. Debería ser quien está formando esos investigadores con toda su experiencia. Entonces, de esta forma cerraríamos un ciclo de vida para los semilleros biológicos. Ahora, si vamos a ya la parte de las analogías, nos centramos básicamente en lo que es la semilla, pues miramos que toca realizar que sean semillas de la mejor procedencia, los mejores estudiantes, los más inquietos, los más participativos. Eso mismo pasa con un semillero biológico. Hay que llevarlo a unos espacios con unas condiciones particulares, hay que brindarles esos escenarios, y hay que revisar con mucho cuidado algunas etapas que siguen los semilleros biológicos. Etapas de absorción, voy a hablar como energía, absorción de energía, latencia y germinación. Y estas etapas también son válidas para el proceso de formación de los seres humanos. Ya vamos a mirar una gráfica, y finalmente tenemos que establecer en qué momento trasplantamos estas semillas a un sistema de investigación formal. Cuando hablábamos de que eran importantes estas etapas de la germinación, donde está la absorción, latencia y germinación, ustedes se dan cuenta, en un semillero biológico hay una etapa en la cual se toma un tiempo, después de haber hecho una absorción de energía, se toma un tiempo para hacer sus procesos biológicos y después se convierte en una plantilla, se da como sale la germinación. ¿Por qué hablo de analogías? Porque es que muchas veces los seres humanos cuando estamos, o los profesores, los mismos estudiantes, tenemos un sistema de educación, se nos olvida esta fase de acá. Hay una fase de apropiación del conocimiento que nosotros no la estamos respetando en los estudiantes. Nosotros queremos que los estudiantes constantemente reciban la diversidad de información, reciban la diversidad de energía, con una analogía, pero no respetan esta fase de latencia en la formación de los estudiantes. Es importante y es una fase para que realmente apropien el conocimiento y pueda finalmente utilizarlo. Entonces, aquí aparecen las tres etapas. Una etapa de absorción de conocimiento, una etapa de apropiación o latencia y una etapa de aplicación. que deberíamos utilizarlo también en los sistemas de educación. Nosotros queremos siempre, siempre hacer los estudiantes con una etapa de conocimiento y nunca dejamos este espacio. Es importante, por ejemplo, tener un semestre, sería viable para que el estudiante haga eso. Analogías, faltan, digamos que terminan muchas otras, digamos que, paraciones, como dirían a estas analogías, pero podemos tener por lo menos estas de acá. Tenemos que revisar la procedencia de las semillas, que sean las mejores semillas, revisar las bases del proceso, respetarlas, acompañarlas. Mirar las variables del proceso como tal. Un semillero tiene que mirar la temperatura, humedad, corrientes, otras cosas. Y finalmente, pues, tener cuidado con las condiciones del estorno en las cuales está esa semilla. Pero ya para terminar, pues, las conclusiones, las que, en la distinción de lo que acabo de hablar, podemos estudiar semillero con una analogía de sistemas biológicos, que se puede, y se pueden estudiar sus diferentes etapas y poder tener una guía para trabajar con los semilleros en la diversidad. En este trabajo con los semilleros hay realmente una tarea muy altruista, de forma de ir, ¿no? Y es porque requiere mucho tiempo, requiere de una dedicación de un espacio, requiere de una muy buena organización para que se puedan crear hábitos en tiempos específicos. ¿Cómo están manejando ustedes esa parte? Que es tal vez un asunto bien complicado. Bueno, digamos que, en el caso particular de la Escuela de Ingeniería y la lectura electrónica, estamos trabajando eso a lo largo de la carrera, de los 10 semestres, que está el estudiante. Normalmente la motivación es bien importante para que los semillero, nosotros necesitamos las condiciones para que ellos puedan hacer sus experimentos, sus prototipos, puedan traer personas para que los acompañen. Pero más allá de eso no, necesitamos por ahora condiciones personales, personas que los apoyen y también que traen personas externas para que los acompañen. ¿Qué tal ha sido la empatía entre investigador, asociados y con los muchachos de las nuevas generaciones? Ese es un problema bien difícil, ¿no? Porque cada día hay una brecha, digamos, en el mismo lenguaje que hace que esa relación sea cada vez más y más difícil. Normalmente se ve más fácil hacerlo con investigadores un tanto jóvenes. Sí, entre más jóvenes que ellos, y es mucho mejor. Son los mayores en su profesor. ¿Entiendes? Bueno, gracias.